¿Dónde estoy? ¡Hola! Estaba llevando el oxígeno hacia el corazón, pero creo que me perdí un poco. Estaba buscando a mi amigo el leucocito para que me guiara entre nosotros. Me pierdo, me fácil. Pero bueno, aprovechando que estoy aquí con tanta gente mirándome, ¿qué tal si les hago un pequeño número? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!